Y sí, fueron muchos años que tuvimos que esperar y estar siempre pendientes, ¿no? Y en trámites en Barilocho, en todos lados, y te decían, no, esperá, vení después, y así. Nos tenían a las vueltas, hasta que salió esta ley Pierri, que nos alegró mucho. Y yo, principalmente, desde el primer momento que salió, yo dije, no, ahí tiene que estar mi oportunidad. Y sí, seguí, y el año pasado, en enero, empecé, que fui a ver a Andrea, y ella con muy buena predisposición, que fue para todos, los vecinos igual, me empezó a guiar y a decir que tenía que llevar, y gracias a Dios, bueno, lo pude concretar y hoy nos van a entregar, que es una alegría inmenza, una felicidad, creo que para todos los que vamos a recibir, porque tantos años que estuvimos luchando y algo que pagamos y que es nuestro, ¿no? Porque es nuestro, es que lo pagamos mes a mes y todo eso, así que es una satisfacción y creo que no solo para mí, para todos. Así que muchas gracias a todos. Muchas felicitaciones para ustedes. Esto es un logro muy importante, que gracias a la ley Pierri, y al trabajo de Provincia, y al trabajo de Andrea, nuestra empleada, todos ustedes la conocen, que trabajó muy dedicadamente para que esto pudiera llevarse a cabo. Bueno, es un paso importantísimo. En principio, ustedes son los primeros que van a recibir su escritura, por parte de la señora gobernadora de la provincia, tenemos varios más, hay más de 50 trámites que se están realizando para que otros vecinos puedan llegar a tenerla también. Sí, se trata de familias que hace 30, 40, hasta 60 años en este caso, que habitan en una tierra legalmente comprada, una tenencia legalmente constituida, que no habían podido acceder al título de propiedad. Con estos programas, este paquete de programas que tiene la provincia, vamos adecuándonos a las distintas situaciones, en convenio con los escribanos, en convenio con los agrimensores, trabajando mucho con las municipalidades, en este caso tenemos mucha proactividad en Dinahuapi, con la intendente y su equipo, y bueno, vamos logrando consolidar estos derechos. Mucha emoción, porque son personas, en algunos casos mayores, que temen por el destino de esas propiedades al no poder ser heredadas por sus hijos o por sus nietos. En este caso, se completa un derecho y es una manera también de incidir en el mercado inmobiliario.